Hay veces que Dios nos da una palabra y la creemos Pero cuando empezamos a ver adversidades acontecer a nuestro alrededor Alabado sea Dios, empezamos a cavilar en dos pensamientos Hay una doble arma que empieza a manifestarse Porque empieza a ver los obstáculos, gloria a Dios Pero la mente enfocada espiritualmente no ve los obstáculos Sino que ve que Dios algo está haciendo, gloria a Dios La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que aman a Dios Entonces cuando espiritualmente yo tengo mi mente enfocada en Dios Yo no me voy a concentrar en lo que está sucediendo a mi alrededor negativamente Sino que mi mente va a ser, si Dios ha permitido que eso esté sucediendo Lo que va a pasar no sé, pero algo Dios ha de hacer ¡Gracias!